Música Salí de Copala, me fui al agua fría y me trajo una güera de Santa María Música Música Salí de Copala, me fui al agua fría y me trajo una güera de Santa María Música Que sí, que sí, que no, que no, dame tu mano que te quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, dame tu mano que te quiero yo Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!